Hace décadas de desorden, llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos.